Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y los protocolos de bioseguridad, la Municipalidad Distrital del Tambo realizó un operativo inopinado a 12 marisquerías que se encuentran entre los jirones Nemesio Raez, Parra del Riego y Antonio Lovato. Nemesio Raez, a inmediaciones del Poder Judicial, en el tramo de Parra, Tello, en los cuales se ha hecho una verificación de las condiciones mínimas de bioseguridad que deben guardar todos los restaurantes de todo tipo, cevicherías, restaurantes de comida criolla, entre otros, en el cual nosotros hemos podido revisar suficiencias de funcionamiento, carnet sanitarios, pruebas de COVID, plan de atención en salón, asimismo las condiciones mínimas de salubridad. Es rescatable que hay personas que quieren trabajar bien, pero también hay algunas que no quieren respetar la ley. En esta oportunidad se verificó el cumplimiento de las medidas sanitarias ante esta pandemia, como es el espacio destinado al lavado de manos, una de las principales medidas de prevención de enfermedades respiratorias como el COVID-19, ya que es la principal medida de seguridad sanitaria, no solo por su eficiencia para prevenir el contagio por coronavirus, sino también porque funciona como una importante barrera de protección frente a otras enfermedades. En el tema de protocolos de bioseguridad, ¿cómo se ha encontrado ingeniero? Hay restaurantes que están cumpliendo, pero también hay algunos que no entienden que nos encontramos en estado de emergencia y que la atención en salón tiene que ser máximo al 50%, se le está haciendo la recomendación del caso. Al mismo tiempo se fiscalizó las condiciones adecuadas de higiene para operar y manipular alimentos, indumentaria, carnet de sanidad, entre otros. Las sanciones van desde el 10% de una UIT hasta dos UIT dependiendo de la gravedad por el incumplimiento de la normativa vigente sobre higiene en establecimientos públicos. Finalmente, los propietarios tienen cinco días para que puedan regularizar las deficiencias. En caso contrario, se procederá a la cláusula. Hemos incautado alimentos en descomposición, cucharas, platos despostillados, coladores oxidados, entre otros los cuales están siendo retirados a la Municipalidad Estatal del Tambo, al reyeno sanitario, van a ser dispuestos en ello. ¿Cuál es la sanción, ingeniero? Las sanciones circulan entre el 10% y las dos UIT de acuerdo a la gravedad del caso. Se les está dando cinco días para que los señores acrediten la documentación que les falte, para que inicien sus procedimientos, pero en el caso que estos no cumplan, vamos a proceder a clausular.